Ay, qué padre estar aquí otra vez con ustedes, de verdad. Estoy muy contento. Después de más de 20 años trabajando como bronco, en 1997 bronco decide retirarse de los escenarios como grupo en el estadio más grande de América, el estadio Azteca. Entre polémica, dudas, llanto y hasta jugosas ofertas y propuestas de empresas internacionales para que no se separaran. En diciembre fue testigo de este año, de este magno evento, el más emblemático en cuestión de conciertos en la historia del grupo. Solo deseo ¡No! 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 No van a hacer que ella tiene que volar No sé a dónde quererme el mar No sé a dónde quererme el mar No sé a dónde quererme el mar Pero ya tengo que irme ¿A dónde vas? A mediados de ese año 1997 Después de 16 años de pertenecer a la agrupación En plena gira de despedida Yo decido renunciar al grupo para incorporarme a mis hermanos del grupo Mandingo Comenzando el año 1998 Después de aquella majestuosa presentación en ese estadio Lupe reaparece en los medios de comunicación Y en los escenarios Lanzándose como cantante solista De un género musical del que él soñaba ser La música vernácula, la música ranchera con mariachi Oye, y hablando así ya de la música ¿Cómo te sientes en la música con mariachi? En la música ranchera Me siento muy orgulloso de portar el traje De acompañarme de este mariachi Águilas de América Inició esa carrera mientras Ramiro Delgado También armaba su grupo Reencontrándose con sus ex compañeros Aquel proyecto que dejó pendiente cuando ingresó a Bronco Diez años atrás, en 1987 Los Cazadores Un nuevo tipo de música norteña Que nos va a dar a conocer Pues parte del nuevo disco Que lleva su propio nombre Nos va a cantar Lágrimas Y fin de semana Nuevamente con nosotros Ramiro Delgado Cazadores Muchísimas gracias México Quiero enviar un saludo a todos nuestros hermanos mexicanos Quiero decirles que Don Raúl Velasco es nuestro padrino Le agradezco mucho Don Raúl por invitarme a su programa A todos nuestros hermanos que están De que lado de las fronteras En Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica Un saludo y un abrazo Qué padre estar aquí otra vez con ustedes De verdad Estoy muy contento Los extrañé mucho, de verdad A todas nuestras familias Gracias por creer en nosotros Y a todo nuestro club Todo nuestro corazón para ustedes Ambos trabajando paralelamente Por su cuenta cada uno Sin juntarse Estuvieron haciendo giras Integrados en los eventos populares de aquellos tiempos Más sin embargo para Lupe era difícil Incorporarse a este tipo Por su estilo de música No muy apta para los bailes O entonces cuando nació el grupo Durango Este nuevo cambio Le facilitaría mucho Le ayudaría mucho a su nuevo representante A los empresarios Para poderlo colocar Sumar a los elencos Que tradicionalmente se manejan Con el mismo género En los bailes masivos El género grupero Por su cuenta Javier y Choche Al momento de retirarse De los escenarios Como parte del grupo Decidieron crear un negocio De renta de iluminación Y de audio Sin embargo Choche Alrededor del 2000 También se incorporó A la música Pero con un género muy diferente Público infantil Sería su objetivo Conquistar y ampliar más El mercado De esta gente De esta racía chiquilla Como decía él Debido a que se ganó Un gran aprecio Por su carisma En la época de los noventas Dentro del grupo bronco Ese mismo año 2000 Tuvieron un reencuentro frío Fugaz Solamente para cumplir Un compromiso Con el teletón Y después todos Volvieron a sus caminos Ramiro Igual que Lupe Tuvo unos cambios En su proyecto inicial En esta nueva faceta Como solista Y se juntó Con un artista Muy querido Acá en Nuevo León Un artista tejano Que estaba teniendo Bastante aceptación Juan P. Moreno Y juntos lanzaron Este proyecto Hasta el 2002 Todos ellos así Solos De manera individual Lograron hacer Muy buenos Trabajos artísticos Todos los músicos Que participaron En cada una De las producciones Son reconocidos Por todos los colegas En la música Al menos de acá De la región Por su talento Y su destreza Para tocar sus instrumentos Durante todo ese periodo Los manejó Un representante Diferente a cada uno De ellos En cierto aspecto Eran competencia Pero era la misma disquera La que distribuía Su material Y los apoyaba también Esa era una ventaja Precisamente En ese año 2002 Las ofertas Y las tentaciones De reencontrarse Estaban Por todos lados Hasta que Por fin se les convenció Y fue que En 2003 Se reencontraron Para ser el grupo Bronco En todo el mundo Pero en México No pudieron utilizar El nombre Debido a que ya No les pertenecía Así que se hicieron Nombrar El Gigante de América Un vuelto Pero más Grande El Gigante El Gigante De América Exactamente Exactamente Seguimos siendo Los mismos Acordamos Invitar a Aurelio Para que sonara Igual Porque Aurelio Siempre ha sido Parte Siempre de Bronco Lo invitamos Ya con esa otra Diferencia Que ya formara Parte realmente De la imagen Nuestra Y para que sonara Como suena Bronco Teníamos que ser Los mismitos Los que estamos aquí Y es ahí donde comenzó Una nueva historia Que arrancaría Con bombo Y platillos Pero sobre todo Con expectativas Demasiado atractivas Las que se fueron Esfumando Para convertirse En una nueva etapa Con algunos logros Pero llena De adversidades De momentos tensos Por motivos personales Yo presentaría Mi renuncia En 2005 Y vendrían otras cosas Un hombre Que fue encontrado Sin vida En la colonia Villas del Poniente En el municipio De García Se trata del exintegrante Del grupo Bronco Hoy Gigante de América Quien era propietario De un negocio De venta de autopartes Mismo que tenía Una semana plagiado La víctima Fue identificada Como Eric Garza Garza De 56 años de edad Integrante fundador En el citado Grupo musical En donde se desempeñaba Como tecladista Garza Garza Decidió abandonar El grupo Por problemas de salud Y prefirió Dedicarse a su negocio El cual Se murió Mi amigo Bronco Se fue a ver Que hay más allá La música en México Está de luto Murió una de las estrellas Más carismáticas Del mundo del espectáculo José Luis Villarreal Choche Del grupo Bronco Las causas de su muerte Fueron confirmadas Fueron confirmadas Por su hijo mayor El falleció dormido Insuficiencia cardíaca Momentos tensos Tristes Y sobre todo obstáculos Aunque ha quedado Un espacio vacío Para muchos fans Del grupo original Afortunadamente Hasta el día de hoy En los últimos tiempos Ante polémicas Y controversias Todo esto Se sigue escribiendo Pero con letras grandes Bronco Vuelve a tomar El liderazgo De la onda grupera Más caros